Quilba TV Network presenta Qué bueno, qué bueno que es el momento para compartir y llevarles a ustedes todo el entretenimiento que siempre hacemos para ti, preparados porque el contenido de hoy como siempre es un contenido especial, hecho con mucho amor desde aquí, desde Quisqueya la Bella, para todo el mundo, gracias a Super Canal Caribe, Canal 33, por permitirnos llegar a todos sus hogares como lo haremos en este aniversario que estaremos celebrando con todos los artistas que usted ha pedido, así que prepárese tanto en el día de hoy como para el aniversario para disfrutar del número uno, somos Ritmo Caliente. Es así Yesenia, muchas gracias a todos ustedes por su fidelidad, por estar en sintonía acá con su programa Ritmo Caliente y hoy tenemos un contenido exquisito que compartir con todos ustedes, hoy tenemos como siempre el segmento de migración, el segmento de moda, el segmento de turismo, los artistas, los invitados especiales, todo un contenido creado con mucho cariño y mucho entusiasmo para el disfrute de usted y toda su familia. Y como parte de ese contenido, chicas, también tenemos que informar, hay una situación que se está presentando en el borderline de Texas con muchos haitianos que allí se han apostado, esto viene a raíz de que el presidente Biden había ordenado recientemente el cese de las detenciones, el cese de las deportaciones, inmediatamente llegaron 700 en primera instancia y luego, tan pronto esta información surgió, cerca de 12 mil haitianos, 12 mil ciudadanos haitianos se apostaron allí. Lamentablemente se han presentado hechos, algunos hechos que riñen con los derechos humanos y esperamos que se pueda buscar una solución que no afecte tanto a esas personas. El presidente de la república, el licenciado Luis Abinader, estuvo en la ONU donde también ofreció un discurso y pedía a la comunidad internacional su intervención acerca de este tema tan sensible, y cito, dijo que no existe una solución dominicana al problema haitiano, por consiguiente, los países que componen la ONU también deben darle su respaldo y tratar de resolver esta situación que tiene a los residentes de esa parte de la isla en una especie de cataclismo social y económico. Estamos viendo imágenes que nuestro querido Kimba tuvo el honor, por así decirlo, de tomar, de verdad que es lamentable la forma en como se está accionando para con nuestros queridos hermanos haitianos, pero cada quien pone ley en su patio, como dice. No es la mejor forma, pero debemos de opinar, pero debemos dejar el libre albedrío de que ellos hagan lo que quieran con esta migración. Y cabe resaltar también que se ven afectados otros latinos, ciudadanos de Nicaragua, de México, del mismo Ecuador, entre otros países, también se ven afectados con este tema de la migración hacia los Estados Unidos. Y cabe resaltar también, Julio, que ese tema de los haitianos, de nuestros hermanos vecinos acá de Haití, pues muchas de esas imágenes que fueron catalogadas como indignadas, todos estamos indignados porque muchas de ellas van en contra de los valores de las personas, del ser humano. Y esas imágenes de esos niños, señores, eso da pena, eso da de verdad en el alma. No, eso da grima, grima, que es diferente. Bueno, esperamos que pueda buscársele una solución a esta situación y mientras tanto, pues le estaremos dando seguimiento al curso de estos acontecimientos. Y como nuestro deber siempre es informar, chicos, también tenemos un BTR preparado, un pequeño video con un inmigrante de Nicaragua que decidió buscar a las autoridades también de la frontera para entregarse porque ya tenía un mes, como decimos nosotros, huyendo. Se cansó y buscó para que ya lo deportaran porque ya estaba cansado, así que vamos arriba para ver este contenido. ¿Cuándo comenzó su viaje? ¿De Nicaragua? ¿De Nicaragua? ¿Cuándo? Aquí, un mes. ¿Un mes? ¿Y cómo llegó aquí? ¿Por avión o qué? Inmigrando. ¿Ande? Inmigrando. Inmigrando. Ok, síguele a la orilla aquí ahorita. Bueno, súbasele a la tronca, atrás. ¿Por qué se fue de su país? Por el... Porque se está poniendo peo y... ¿El peo en qué manera? Sí, por las condiciones que vienen ahorita peo y se han cumplido de su país... no se paga no se paga se paga este es su muscille por aquel lado y siéntese aqui abajo ok como esta la situacion en Acuña? mucha gente yo mire ahorita que esta bajo si yo vengo solo ok es casado? no ok ready? ok chicas pues ustedes pueden ver como este inmigrante de la ciudad de Nicaragua del pais de Nicaragua es recibido por las autoridades de una manera muy cortes muy respetuosa como debe ser tratado un ser humano fue recibido por las autoridades que lo van a llevar a ese lugar donde volverá hacia su país natal de una manera muy respetuosa y este señor es la otra cara de como se debería tratar a una persona sin importar que sea inmigrante o no porque todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos nosotros estamos dándole seguimiento a esta y otras informaciones que van fluyendo y comprometidos siempre a informar de la mejor manera para que toda nuestra audiencia se mantenga ahí en expectativa y que siga dándole apoyo a este ritmo caliente en otro orden se suma un gran artista de la diáspora a este extremeciente aniversario del día 31 de octubre Mala 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 las constelaciones de estrellas que se suman al aniversario de ritmo caliente se va a gozar de aduro también estará con nosotros Silvio Mora Mala 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 Así mismo estaremos disfrutando de la música urbana bien representada por nuestro querido Vachero Así mismo es ¡Vamos! Y el sincretismo mágico religioso de la República Dominicana está representado en Francia la reina de los palos dale palo Francia y el merengue señores que no podía faltar en este aniversario se suma también a esta fiesta de ritmo caliente el jefe y el hombre de la casa el más esperado aquí tenemos también a Ricky Castro y no podía faltar la música urbana uno de los mejores llega el patrón el mayor ay que rico también estaremos disfrutando el ritmo de la salsa con la buena música de Luis que el amor se te escapó que había llegado el día que ya ni me sentías que ya ni te dolía ya sabes unas constelaciones de estrellas desde el merengue el reggaetón palo este 31 vamos a disfrutar así que vaya a ir preparando su traguito desde ahora porque esto va a estar miren de verdad bailable va a estar exquisito realmente así es ya saben todos los caminos conducen este 31 vamos a celebrar el primer aniversario de ritmo caliente y desde ya estamos disfrutando con todo el contenido que traemos para usted la bachata es patrimonio intangible de la humanidad un ritmo dominicano que se hace representar por grandes exponentes y este que está con nosotros y para ustedes viene a traerle mucho ritmo de amargue es el Eudis el invencible ritmo caliente en el que te quieras Mercedes Ben Ben Mercedes muy bella con tu marido como yo nadie te quiere Mercedes Ben Ben Mercedes salvale la vida a un hombre que el amor por ti se muere Mercedes Ben Ben Mercedes nuestra cabeza vacía porque a otra no prefiere y tu almohada de su sitio no se mueve tu pantaloncito corto de su sitio no se mueve y tu bata transparente de su sitio no se mueve y la mesita de noche de su sitio no se mueve Mercedes Ben Ben Mercedes Mercedes Ben Ben Mercedes Elvis el invencible nadie mejor que nadie Mercedes Ben y si tu no vienes yo te voy a buscar el Kipa Production esa me gusta a Rafael Charlate de su sitio no se mueve a� a discover esa meza a tu siempre miseen de su Xin II del Mercedes, ven, ven Mercedes Volve ya con tu marido, como yo nadie te quiere Mercedes, ven, ven Mercedes Nuestra casa se te abatía, porque a otro no prefiere Y tu almohada, de su sitio no se mueve Tu pantaloncito corto, de su sitio no se mueve Y tu bota transparente, de su sitio no se mueve Y la mesita de noche, de su sitio no se mueve Mercedes, ven, ven Mercedes Acurrujando en tus brazos, yo quiero volver a estar Yo seré tu esclavo bien, si decides regresar Mercedes, no seas mala, te lo pido por favor Regresa con tu marido, y alegrame el corazón Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, ven Mercedes Mercedes, ven, y Mercedes van Ritmo caliente, indetenible El Invencible Problema, ahora tengo yo Tengo que pagar la hierba Por mi madre que otro chivo, se comió porque yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Por mi madre que yo no fui Y dijo el camarógrafo ¿Y quién fue? Ah no, yo no sé Yo tampoco Lo digo Por mi madre que yo no fui Y siempre lo diré Que yo no fui el primero que en ese carro me monté Porque yo no fui Por mi madre que 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 yo no fui Ay, pero qué lindo Y él dice El Invencible Me lo bebe solo, dame un trago Dice Amor, amor, amor es pa' que viene Todo el mundo sabe Y el cariño De mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios eterno para el cielo La llevó La llevó Anduve en la vagancia Al mirar Ya volvió, la mujer que la miseria de mis brazos se arrancó Ya volvió, la que dijo que se iba a buscar un paraíso para vivir ella y yo Ya volvió, con la forma en que se aporta parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ya vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó Malbaraza, porque ya vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó Esos reinosos, el dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo, ni el dueño de ella fui yo Para todos los heridos, no quisiera pedirse si lo nuestro se acabó Pero le dije así, ahora Ojalá que los dos sean felices y que el mundo les sea distinto Que les pina las una por siempre y se olvide que ya yo no insisto Con la ruta desaparecida, hoy tendré que volver a cruzar Bachata corta vena Que se haga un pedazo de vida, algún día la tendré que olvidar Oye Si algún día rodar el camino, de repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va el tecido, este pacho que un día fue tu dueño Y al trozar el camino, de repente tú ves un entierro Solo piensa que allí va el tecido, el invencible que un día fue tu dueño Ritmo caliente indeterminable 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 Y el hombre que no bebe El hombre que no baila El hombre que no chupa El hombre que no goza El hombre que no suelta Y el hombre que no bebe ¡Arriba! ¡Arriba! Los cuartos míos Los cuartos míos Yo me lo bebo todo Los cuartos míos Son para las mujeres Los cuartos míos Yo me lo bebo todo Ay, yo voy a beber Y yo voy a gozar Que cuando yo me muera Nada me va a llevar Yo voy a beber Yo voy a gozar Que cuando yo me muera Nada me va a llevar Vámonos pa' la playa A la piscina Búscate cuatro chicas Que allá se va a gozar Vámonos pa' la playa Vámonos pa' la piscina Búscate cuatro chicas Que allí se va a gozar Y el hombre que no bebe ¡Ay, si asana! El hombre que no chupa ¡Ay, ay, si asana! El hombre que no goza ¡Ay, si asana! El hombre que no suelta ¡Ay, ay, si asana! Y el hombre tacaño ¡Que se lo lleve! El hombre tacaño ¡Que se lo lleve! Y el hombre tacaño ¡Que se lo lleve! El hombre tacaño ¡Que se lo lleve! Yo voy a beber Y yo voy a gozar Que cuando yo me muera Nada me va a llevar ¡Vámonos! Yo voy a beber Yo voy a gozar, que cuando yo me muera nada me voy a llevar Los cuartos míos, son para las mujeres, los cuartos míos, yo me lo bebo con Los cuartos míos, son para las mujeres, los cuartos míos, yo me lo bebo con Yo voy a beber y yo voy a gozar, que cuando yo me muera nada me voy a llevar Yo voy a beber y yo voy a gozar, que cuando yo me muera nada me voy a llevar Sí, sí Esas bailarinas tienen un swing Esas son per se, bebé, hijo de él Beba, señora, beba, bebanse en todo su cuarto, no lo guarden con chel y a nadie Que si usted se muere y deja herencia, lo único que le es el problema, beba Y si el trabajo le causa problemas con la bebida, deja el trabajo y siga bebiendo Y si sus hijos quieren cuartos, que trabajen Ritmo caliente, el toque de queda ¿Para qué sirven los saunas y los baños de vapor? Pues sirven para el estrés, para la circulación de la sangre, problema de asma, bronquitis, las vías respiratorias Te va a ayudar a un ataque cardíaco, a evitar un derrame Sencillamente porque regula el sistema sanguíneo a través del contraste del frío con el caliente No te vas a tener un descanso total Porque te vas a ayudar para los dolores en el cuerpo, en los huesos Y por tanto, vas a dormir completamente diferente Tranquilo, un solo sueño Y eso es importante El es la mole del merengue de New York Ricky Castro Ricky Castro Sus éxitos Ricky Castro trayectoria La mole de New York Y viene renovado Esto es lo nuevo Ricky Castro 849 450 1835 Y para todos los Estados Unidos 646-314-2950 La mole de New York Ricky Castro Nunca lo pude Ya se fue Me abandonó Electoral No 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 ¡Gracias!